¡Juanquicito! Todas las aves de mi región, todas me gustan en general Me gusta el pato y la perdiz, pero la paloma me gusta más Las verduras de mi región, todas me gustan en general Yo como tomate, también la col, pero el culantro me gusta más Ya verás que lindo es, amarse con emoción Mi amor te lo daré, al cherapita del corazón Ya verás que lindo es, amarse con emoción Mi amor te lo daré, al cherapita del corazón Todas las aves de mi región, todas me gustan en general Me gusta el pico y la cartera, pero la rosca me gusta más Las picas del pollo, también me gustan, todas me gustan en general Me gusta el pecho, también la pierna, pero el uibano me gusta más Ya verás que lindo es, amarse con emoción Mi amor te lo daré, al cherapita del corazón Ya verás que lindo es, amarse con emoción Mi amor te lo daré, al cherapita del corazón Y eso que no has probado, su cúnca en el carioco Y ese carioco mola, 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 su cuello Su cuello rojo de ese carioco Doña Pecha Canaquiri, medio mano, mish, que está Pues andale, managana, ya no quiere ni chambear Pues andale, managana, ya no quiere ni chambear Su marido el curandero la tuvo que amenazar Su marido el curandero la tuvo que amenazar Si en la chacra no me ayudas Tu ojete boyanar, tu ojete boyanar Y en la chacra no me ayudas Tu ojete boyanar Tu ojete boyanar, tu ojete boyanar Pa' que te haga más pizarra Tu ojete boyanar Si es que me gusta tu hermana Con ella me matriculo Le llevan una serenata Cantándole unas cuartetas Si las cuartetas son tristes Ojalá que no sea pene Mejor no te bajo el sol Ni te llevo a Nueva York Pa' que no te pase nada Nos iremos de paseo Por el lago Titicaca Iremos rapidito Nos iremos de torpedos Ojalá que no se enoje Y si hay una disputa Mejor no te bajo el sol Ni te llevo a Nueva York Pa' que no te pase nada Si te llevo a Nueva York O tal vez sacara foto Pa' que veas que soy muy bueno Te daré tu anticipo Pero como soy viejo hombre Pues también tengo mi orgullo Mejor no te bajo el sol Ni te llevo a Nueva York Pa' que no te pase nada Mejor no te bajo el sol Mejor no te bajo el sol Ni te llevo a Nueva York Pa' que no te pase nada Saltando, 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 saltando Hey, hey, hey Shit Shit Muchas gracias, gente de toda el Perú Gracias por compartir este momento tan inovidad con nosotros Somos el Orgullo Amazónico Explosión 22 años en tu corazón Compartiendo y llevando alegría a cada uno de sus corazones Dios me lo bendiga Por todo ¡Chao!